Música 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 y 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 sí rono Hango ongrupo de sus picas ya moradría andaca de sierdade tomorangan group anak no si de g-man aqtul sur de jge ngomentot enebo atribut y botonin kone katakata katakata tawag lang kasako sir nakuanan ko guys bakit na napunta si sirda baka isa lang ang kumuha isa lang kumuha sa kanila at dinala sa bundok na ito hindi po hindi namin kilala si sirda guys tara tara nah oh nasan nasan nasih torah 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 bisik 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 nasan torah 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 un poco el más un poco el mas no he de ahí un poco el mas daño no tiene�� constante ¿de dónde? no he de ahí ¿dónde está? no hay arma no hay arma y esto que se acercaba desmente ... ... ... ... ... ... ... ... la laboratoria en la boca a partir de la mesa ahora la laboratoria laboratoria desegada a partir de la mesa desegada a partir de la mesa ahora ¡Papá! 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 ¡Wan a bala! ¡Bunan aloho! ¡Wan a bala! ¡Papá! 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 ¡Bunan nito yung pula! ¡Bunan aloho! Lepute-lipúteno para uras ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!